¿Qué fue eso? Fue mi estómago, tengo hambre. ¿Quieren ir a mi casa por un frazón? ¡Sí! ¡Buena bien! ¡Vamos, rápido! Esta fue una excelente aventura en el Expreso de Oriente, ¿no lo creen? ¡Sí, claro que sí! ¡Fue fantástica! En nuestro patio hay un mundo por explorar Mas es momento de almorzar y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos marchar y gas ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 Gracias.